Tú me dejaste amor, tú me piquiste amor Que lo que quieres tú no debes nada Solo me queda dolor en lo que fuimos tú y yo Y es que me falta tu amor, no debes nada Y el amor lo que me dabas, que tus ojos me enseñaban Eran deseos que reflectaban Así como no miraba, tú decías que me amabas Como castigo lloraba, no debes nada Así como no miraba, tú decías que me amabas Como castigo lloraba, no debes nada Tú me dejaste amor, tú me piquiste amor Que lo que quieres tú no debes nada Solo me queda dolor en lo que fuimos tú y yo Y es que me falta tu amor, no debes nada No era amor lo que me dabas, que tus ojos me enseñaban Eran deseos que reflectaban Así como no miraba, tú decías que me amabas Como castigo lloraba, no debes nada Así como no miraba, tú decías que me amabas Como castigo lloraba, no debes nada Así como no miraba, tú decías que me amabas Como castigo lloraba, no debes nada Así como no miraba, tú decías que me amabas Como castigo lloraba, no debes nada